...no nos pueden venir a decir que están esperando resultados. Hoy no hay resultados en materia de seguridad. Y repito, no es un tema exclusivo de la Secretaría. Hoy por mencionar algunas otras dependencias, les comento el de Desarrollo Social, el DIF, Juventud y Comude. Hay una coparticipación en el tema de inseguridad que estamos viviendo en León. Entonces, el tema es, no hay un León con paz duradera. Y lo que queremos ver son resultados, que los índices delictivos disminuyan en nuestra ciudad. Las cifras que tenemos hoy en día son de escándalo, son de miedo. Hoy no podemos salir a la calle. Cuando vamos a algún tramo de 100, 200 metros, caminamos y a veces hacemos uso de las propias llaves empuñadas en nuestra mano, esperando que algo malo nos pase, que sufrió un asalto. De los que estamos ahorita en este espacio, seguramente hemos vivido uno o conocemos a alguien muy cercano que lo ha padecido y con violencia. Eso no puede seguir pasando. Le damos tres meses al alcalde para que recomponga lo que tenga que recomponer, para que enderece el camino, para que jale las orejas que tenga que jalar, que su administración pública se ponga a trabajar en temas de seguridad. Y si en el lapso de esos tres meses no vemos que exista una disminución en los índices delictivos, tangible, palpable, que lo vivamos en la calle, pues vamos a comenzar a exigirle que comience a cortar cabezas en su administración. Gracias. 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 Gracias.